Ay, siento que va a ser otro meme basado, de verdad Ya va, ya va, no vi Eso es Roblox No, tengo tiempo que no juego ese mapa, esa cosa Deberíamos volverlo a jugar Pregunté, nunca firmé Off-fit para manejar moto Off-fit para ir a la comisaría Nooo ¿Qué? ¿Pero qué? Respondió a tu historia, te olvidaste de pagar peaje ¿Eh? Ja, 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 ja Porque entraste a mi corazón sin pagar Ay, 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 mata, 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 mata Ay, no, ja, ja ¿Y cómo me salgo? Nooo Me pongo romántico y te pones mamona Qué triste ¿Quieres mi teléfono? Uy, 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 uy Yo, pero qué procesador tienes, no? Uy, 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 uy Presumes que vas allí Y parece que vas más a los tacos Uy, 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 uy De mí para mí va De mí para mí, soy yo Si soy Uy, 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 uy Nooo, qué triste De tu arte, a mi arte Prefiero mi arte Nooo Yo honesto y tierno tiene el alma de poeta Es muy amable, señora Para los que no saben diferenciar el perejil del cilantro Qué poético, por supuesto Diferencias entre el perejil y el cilantro Mira, es bien sencillo aquí tengo las hojitas para que no te confundas el perejil es el que está al lado del cilantro a excelente gracias gracias mañana ya los voy a distinguir gracias ha salvado mi vida esto solo huelan el cilantro huele a cilantro solo vino solo se fue muchas gracias señor pan panza alegre y la play a su hijo o para que pueda jugar los hermanos miran fijamente para comprobar que ya funciona miércoles no puede ser no no ya entendí yo despertando al día siguiente sí fui fui yo el viernes pero no estamos en la vida estamos en septiembre estamos en septiembre estoy alistándome en abril en abril se fue yo el viernes frase filosófica que tus cagadas sean el abono que fertilice tus éxitos dios mío inspirador inspirador pulimos tus ideas tus ideas el que no arriesga no gana yo cuando me arriesgo como enseña al nieto como me enseñaba a mí así así aprende en la play está axel almaras horrible La app se ve de súper mala calidad Lástima que no puedo poner de calificación Un menos 100 Ok, ok Ok Ay, no puede ser Mi papá Mi suegra Pasa y come lo que quieras Yo directo al cuarto de su hija ¡No! ¡Ey! ¡Respeten! ¿Cómo que? Al cuarto de su hija ¡Epa! Pasa y come lo que quieras Así no iba Así no iba No No Su lonchera Sí Espera ¿Qué? Yo escribiendo mi tesis Yo escribiendo una funda Mentira no soy En plena delición Eey, ey Eey, ey Fuentes Te ha pedido a Fuentes 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 No, pero Que me odio Fuentes Jepa Fuentes Jepa Fuentes Jepa Fuentes Oye, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué? 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 ¿Ah? ¿Cómo? Bueno Bueno Niño random, cuando sea grande Quiero ser abogado Quiero ser abogado Un amor en su cabeza No se rían Ah, bueno La cara Oye, ¿qué? No se rían No se rían